Henry Rodríguez, tiene alrededor de 40 años de vida artística. Se iniciaría en 1975 en Radio Rochella y programas del canal RCTV Canal donde desarrolló su talento. Durante 17 años, sus papeles en Radio Rochella le darían impulso para ser conocido debido a su humor. Durante los años 80 trabajaría con Simón Díaz y con José Ló, en sus gaitas, las cuales también le dieron fama. Las más conocidas de estas son las gaitas de las locas y los artistas. También en este canal participó por cuatro años en Cuánto vale el show, programa presentado por el animador Guillermo Fantástico González. Además, incursionó en los dramáticos con la telenovela Mabel Valdez, protagonizada por Marina Baura y Gustavo Rodríguez.